Autoridad del Canal de Panamá presenta a Elis Pitano, de la provincia de Veraguas, finalista del concurso nacional de oratoria. Estoy segura de que yo pueda hacer algo cada día para mejorar la calidad educativa de mi comunidad. Solo debemos descubrir la estrategia para potenciarlo y construir un mejor país. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias por ver el video.